Hola amigos, mi nombre es Carolina Garrido Retamal, soy terapeuta ocupacional de acá de la Escuela Gabriela Mistral y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el TEA, o mejor conocido como Trastorno al Espectro Autista. Esta condición la acompaña la persona durante toda su vida y si bien no se conoce a ciencia cierta el origen de esta condición, se caracteriza principalmente por dos aspectos, uno de ellos son los intereses o actividades restringidas o patrones repetitivos que son muy comunes en ellos y la otra son el déficit en la interacción social y en la comunicación en diversos contextos. Acá por lo menos desde terapia ocupacional trabajamos desde los más pequeños en la exploración de nuevos intereses, además de favorecer su desempeño en diversas actividades de la vía diaria, no tanto sólo en el ámbito de educación sino también en vestuario, en higiene, en la preocupación de nuestro aspecto personal. En cuanto a los más adolescentes, a los más jóvenes, también trabajamos lo que es las actividades de la vía diaria tanto básicas como instrumentales. Instrumentales principalmente en el acercamiento a la comunidad, explorar nuevos intereses y también la preocupación de su aspecto personal cierto, así también su convivencia con sus compañeros, con sus padres, con adultos, etcétera. Cabe mencionar también que dentro del aspecto autista, cerca del 80% de las personas que tienen esta condición presentan dificultades en lo que es la modulación sensorial. En los más pequeños, principalmente interfiere la integración sensorial o su modulación sensorial en aspectos principalmente en lo que es lo vestibular y lo proprioceptivo. Así también en lo táctil, donde nosotros trabajamos lo que es la discriminación táctil, entregamos estímulos proprioceptivos y vestibulares que van favoreciendo su desempeño ocupacional en diversas áreas. Además de dar tips o estrategias a las educadoras en sala de cómo ayudar al niño a que module o gestione esta necesidad de sentir estos estímulos ya. Además de reducir quizás los aspectos auditivos que mucho ruido que se genera en ocasiones en la sala. Además de estrategias que le entregamos a la educadora que son principalmente adaptaciones en el aula. Ya sea incorporar aspectos más sensoriales desde lo visual, disminuir el tema del ruido, modificar el asiento del niño, ¿cierto?, entregar otros factores tactiles que puedan favorecer la inclusión del niño en el aula y que ésta sea efectiva. Espero que dentro de todo lo que se le explicó, aunque sea breve, se haya entendido un poquito más lo que consiste el trastorno al espectro autista. Nos veremos en una próxima oportunidad.